¿Pero qué pasa hermanitos de mi corazón? Hoy os traigo un vídeo que llevo haciendo desde antes de que se estrenara la serie de Fallout. La historia de todos los videojuegos de Fallout, cronológicamente ordenada, todos los canónicos lógicamente. De manera que os recomendaría que os sentarais, os abrierais una nuca cola, hagáis unas palomitas que esto va pa' largo. Si queréis más vídeos de lore de Fallout, dejaros un buen like y los iremos implementando a la par que hacemos el contenido de siempre, ¿vale? Hermanitos, comenzamos. Todo comenzaría con Fallout 76, ubicándonos en el año 2102. Solamente han pasado 25 años después que las bombas nucleares lo arrasaran todo y que solo se salvaran los afortunados, entre comillas, que consiguieron entrar en los refugios. Existen más de 120 refugios creados por la empresa Vault-Tec. La parte mala y oscura de estos refugios es que muchos de ellos se utilizaron para experimentar con sus huéspedes. El refugio 76, el de esta historia, no era un experimento, era realmente lo que se prometió. De esta manera se podrían comparar los experimentos con este. El refugio dejaría de funcionar 24 horas después de su apertura para que los habitantes no se pudieran quedar dentro y se viesen obligados a salir del mismo. Al salir gracias a unos experimentos del enclave se ha propagado una infección chunga de la hostia y esta convierte a lo poco que queda con vida en calcinados, una plaga muy chunga. Gracias a la fuerza bruta de la hermandad del acero, pero sobre todo a la supervisora del refugio 76, que salió antes del refugio para guiar a los habitantes del mismo por apalachia, enseñarlos a sobrevivir y llevarlos a unos hilos nucleares con bombas muy potentes, pues se pudo hacer frente a las criaturas que portaban y transmitían la calcinación. Una vez erradicada la plaga, en el año 2113, se abrió Apalachia al resto de la población, gracias a una vacuna distribuida en botellas de Nuka-Cola. Pues bien, contada dicha historia tan maravillosa, nos iríamos a los acontecimientos sucedidos en el primer Fallout. Esta historia comienza en el refugio 13, el cual estaba pensado como un grupo de control. Este debía de estar cerrado 200 años desde que cayeron las bombas. En este momento corre el año 2161, ubicándose 59 años después de los sucesos sucedidos en Fallout 76. La historia comienza a girarse cuando falla un pequeño chip que controla el bombeo y el reciclado del agua. Sin este, el agua del refugio 13 dejaría de ser potable pronto. Desesperado, el supervisor envió a varios residentes fuera del refugio a buscar un recambio. Y en este momento comienza la historia del moreador del refugio. El cual, equipado con una 10 milímetros y poca munición, fue enviado al refugio 15. Pronto se dio cuenta de los peligros que habían en el devastado yermo. Y de las facciones que estaban enfrentadas entre sí en este mundo anárquico. Aparte, conocería la raza de los supermutantes, que son humanos con los que se ha experimentado con el virus de evolución forzada, creando superhumanos con un gran problema. Son estériles. No se pueden reproducir. A todo esto, el morador llegó al refugio 15 y vio que los habitantes del refugio hacía tiempo que habían salido del mismo. Y habían creado la capital de Nueva República de California. Uno de los mayores asentamientos de la posguerra. Creado gracias a un antiguo artilugio de Bautech llamado GERC. El cual permitió que plantaran cosechas en un terreno totalmente irradiado. Y aquí logra tener más información de dónde encontrar un recambio del chip. En un enorme mercado de compra-venda, donde negociando, consiguió que enviaran agua a su refugio para conseguir más tiempo en lo que encontraba el repuesto. Y tras hablar con los mercaderes, pone rumbo a Necrópolis. Aquí encontrará el refugio 12 y una gran pelea con supermutantes. En este refugio 12 sí consiguió el chip, pero los necrófagos se volvieron hostiles al robárselo y tuvo que irse a toda hostia para salvar su vida. Ahora con el chip regresó al refugio 13 y en este momento el supervisor, viendo lo de los supermutantes y ese gran problema, envió al morador a destruir la fuente de los mismos y a su líder. El líder, conocido como el maestro, es una masa de carne fusionada con un ordenador. Está así porque se cayó directamente en un tanque lleno del virus de la evolución forzada, haciéndole sufrir una de las peores mutaciones de toda la saga. El objetivo del mismo era transformar a los supervivientes del yermo en supermutantes para crear una nueva superraz. Cuando el morador llegó frente al maestro, hablando con él, se dieron cuenta los dos que el plan era estúpido. Pues como hemos comentado hace un rato, el gran problema de los supermutantes es que son estériles, de manera que se acabarían extinguiendo. El propio maestro, al darse cuenta de todo esto, pararía el plan explotando toda la central donde se encontraban. Ahora el morador, una vez acabada su misión, decidió volver a su refugio, pero para sorpresa para él y de todo el mundo, el hijo de la gran puta del supervisor, lo desertó por el bien del resto de residentes, pues no quería que nadie se viera incitado a salir del yermo como hizo él. Y pasaríamos a Fallout 2 en el año 2241, 80 años después de lo que se vivió en Fallout 1. Nos encontramos en el Arroyo, un poblado que fundó el morador del Refugio XIII al ser expulsado del mismo. En este caso somos un descendiente del protagonista de la primera entrega. Arroyo sufre los efectos de la radiación y sus habitantes no pueden plantar nada, aparte de padecer enfermos por la misma. El jefe de la aldea mandó al descendiente del morador, en este caso que lo vamos a llamar el elegido, para ir a buscar el GEC, que es el objeto de Baltic que utilizó el Refugio XV para poder plantar en un terreno irradiado. El elegido fue enviado al Refugio XIII, que es donde imaginaban que se encontraba el GEC. De manera que la única pista que tenían de la ubicación era una cantimplura del refugio, la cual se había vendido a un comerciante llamado Vic, que vivía en una aldea cercana. Ahora, la nueva república de California había comenzado a unir naciones del sur y continuaba hacia el norte. El elegido, al llegar a la aldea, se encuentra con un grupo de esclavistas que junto a otros habitantes habían capturado a Vic. Tras rescatarlo, Vic le cuenta que consiguió la cantimplura a través de Ed, un habitante de Bald City. Bald City contaba con una tecnología muy avanzada y existía gracias a un GEC, Pues esta gente pertenecía al Refugio VIII, que se abrió 10 años después de la guerra para colonizar la superficie. El elegido, al ver que no lo dejaban pasar, fue a un pequeño asentamiento de necrófagos que se encontraba cerca de Bald City. Allí conoció a Harold, un necrófago que nos pide ayuda para reparar el reactor del lugar, y tras hacerlo, los habitantes de Bald City dejan pasar al elegido porque resulta que ese reactor también les jodía a ellos que estuviera roto. El elegido, una vez dentro, tras explorar la ciudad y el Refugio VIII y hablar con Ed, por fin puso rumbo al Refugio XIII. Por el camino conoció al Sheriff Marcus, que al contrario del resto de su permitante, era amistoso. Este estuvo bajo el mando del maestro, pero actualmente era totalmente tolerante con el resto de especies. Marcus decidió acompañar al elegido al Refugio XIII, lo que una vez allí se encontraron que el refugio estaba lleno de sanguinarios inteligentes. Después de que una abominación con armadura matara a los sanguinarios, el elegido consigue por fin el GEC. Ahora el elegido, al llegar con la salvación a su poblado, se encuentra con que el enclave ha acabado con todo Dios. Resulta que en el año 2077, los altos cargos del gobierno se refugiaron en una plataforma petrolífera, con el objetivo de colonizar Estados Unidos después de la Gran Guerra. De hecho, los refugios de Baltic fueron financiados por el enclave. En 2140, sus patrullas llegaron después de que el maestro fuera derrotado, y vieron que todo el mundo se habitaba en una puta pelota radioactiva, y las criaturas que lo habitaban eran hostiles. Decidieron erradicar a todo lo que se moviera, incluido los humanos. Y a todo esto descubrieron el virus de la evolución forzada, y analizándolo, descubrieron que podían crear una toxina mortal, pero necesitaban humanos de refugios, y humanos del exterior, para hacer pruebas y crearla. El elegido, gracias a la hermandad del acero, consigue llegar a la plataforma petrolífera del enclave, y una vez allí descubre que el líder del enclave es Deep Richelson, el nuevo presidente, lógicamente. Y por la manipulación del virus de evolución forzada, habían creado a un supermutante superior, que un día fue Frank Horrigan, al cual el elegido tuvo que hacer frente y derrotar para después destruir la plataforma petrolífera y salir victorioso. Ahora, el elegido, habiendo salvado a los habitantes del refugio y del exterior, creó nuevo arroyo utilizando el GEC. Los pocos supervivientes del enclave se reagruparon en la costa este, y el supermutante Marcus fue al... y el supermutante Marcus fundó al este Jobstown, en el desierto de Mojave. Tocaría la historia de Fallout 3 en el año 2277. Esto nos sitúa 36 años después de los acontecimientos sucedidos en Fallout 2. Ahora estaríamos en el refugio 101 en Washington. Recibía transmisiones de radio falsas en las que les hacían entender que la vida fuera del refugio era imposible, pues el experimento maquiavélico de este refugio era permanecer cerrado indefinidamente. Y es aquí donde nace el protagonista, criado 19 años en el refugio por su padre James, ya que su madre, pues murió en el parto. Un día es despertado por su mejor amiga. Esta le comunica que su padre se ha pirado del refugio y que corre grave peligro si se queda allí. Por eso el joven de 19 añico se ve obligado a huir escabullándose de la seguridad del refugio. Una vez fuera apenas puede ver por el sol. Es la primera vez que ve el entorno post-apocalíptico que rodea el refugio, Yermo Capital. Se encuentra muy cerca de la ciudad de Megatón, construida alrededor de una bomba sin detonar. Al preguntar por el poblado descubre que ha de ir a Radiogalaxia. Por el camino se encontraría la Hermandad del Acero, la cual está intentando erradicar a los supermutantes que acechan la ciudad. El protagonista se encuentra con Harold, exacto, el necrófago que pidió ayuda a el elegido en Fallout 2. En este caso ha mutado acabando convirtido en una especie de árbol, sufriendo sin poder moverse y tal que cual. De manera que el protagonista, el chaval, pues lo quema vivo. Pero siguiendo con la historia, una vez en Radiogalaxia, el morador conoce a 3Doc, que donde tras pedirle el favor de extender el alcance de la radio, le ayuda contándole que sabe de su padre. Este cree que está creando el Proyecto Pureza en River City, una ciudad creada dentro de un gran portaaviones. Allí el chaval conocería al Dr. Zinner, miembro del instituto, una propiedad con tecnología muy avanzada capaz de crear androides. También se encontraría con la Dra. Lee, una antigua compañera de su padre James, y le cuenta que el Proyecto Pureza buscaba purificar el agua del río Potonac, el más grande de toda la región. Esto envía al morador al monumento Jefferson, pues allí tenía su antiguo laboratorio. Una vez allí descubre más holocintas de su padre. Hablando pues del dispositivo GERC, que ya conocemos bastante bien de las anteriores entregas. Si no lo conocéis es que no me habéis escuchado. Las holocintas envían al chico al refugio 112, el cual escondía un oscuro experimento. Este consistía en tener a todos los residentes conectados a una realidad alternativa, donde les hacían sufrir todo tipo de sucesos traumáticos. El chico decide entrar en la simulación y descubre que tienen que hacer atrocidades mandadas por el supervisor que está dentro del avatar de una niña. Más que nada que si no, no podrá salvar a su padre, el cual han convertido en un perro para que no dé por culo en la simulación. Una vez salvado y fuera de la simulación, James le comenta que con un GEC podía acabar el proyecto Pureza. Y reúnen a sus antiguos compañeros para seguir con el proyecto. Pero en este momento aparece el enclave, que ya sabemos que tienen su propia manera de ver el yermo. Desesperado porque el enclave iba a joder todo, James se sacrifica para acabar con el enclave y salva la vida de su hijo y el proyecto Pureza. De manera que el reencuentro padre-hijo no dura demasiado. Los supervivientes deciden ir a la ciudadela. Este es el cuartel general de la hermandad del acero. Estos deciden ayudarles puesto que anteriormente ya se habían enfrentado al enclave, más concretamente en la plataforma petrolífera de Fallout 2. Tras hablar con el escribas Rothschild, este le enseña a usar la servoarmadura y le indica dónde queda un GEC activo. Este se encuentra en el Refugio 87, el cual la entrada principal es la más irradiada jamás vista en Fallout, lo que hacía imposible el poder acercarse a la puerta. Descubren otra ruta y sin peligro de radiación y una vez dentro conoce a Faukis, un supermutante que conserva su capacidad intelectual. Este le ayuda a conseguir el GEC, pero cuando se van a ir, ya todo tranquis, todo que ha salido bien, tal cual, el enclave secuestra al chaval. Llevan al chico al cuartel general del enclave para retenerlo. El chico allí investigando, pues conoce que el presidente Eden es una inteligencia artificial basada en todos los presidentes que ha tenido Estados Unidos. Este Eden le ordena al chico que ponga una muestra del virus de evolución forzada en el purificador de agua, para erradicar la vida de todos los seres impuros. Básicamente siguen con el mismo puto plan que tenían en Fallout 2. El chico consigue hackear la inteligencia artificial haciendo que explote por completo. Ahora vuelve con la hermandad del acero y les explica lo sucedido, y estos activan al Liberty Prane, un robot gigantemente épico, que les ayudaría a hacer frente al enclave. Tras una feroz batalla, el chico se ve cara a cara con Authum, el culpable de la muerte de su padre. Y básicamente le revienta el cráneo. Ahora el proyecto Pureza, debido a un daño causado por esta batalla, debe activarse manualmente dentro de una sala que está totalmente irradiada, de manera que es una misión sin retorno. Entonces, pues bueno, aquí decimos adiós al chaval, pues se sacrifica por el proyecto de su padre. Y nos meteríamos de lleno en Fallout New Vegas, el cual pasa en el año 2281, solamente cuatro años después de los sucesos de Fallout 3. La República de Nueva California continuó expandiéndose, aprovechando que ya no estaba en el enclave. Ahora Aaron Kimball, que era el nuevo presidente, el cual logró su expansión a todo el desierto del Mojave, haciéndose con la presa Haber y logrando que volviera a funcionar. Y al otro lado del desierto, una nueva facción avanzada y prosperaba rápidamente, la cual, gracias a los esclavos, contaba con un gran ejército. Esta era la Legión de César. Estas dos facciones estaban siempre en disputa por el control de la presa. Pronto se descubrió una ciudad que no había sucumbido a la Gran Guerra, New Vegas, controlada por el señor House y su ejército de robots. La República de Nueva California y este estaban compinchados para poder subsistir ambos. Un día enviaron a un mensajero a entregar un paquete muy importante a New Vegas. Entonces se vio arraptado y robado por tres misteriosos hombres, los cuales terminaron por pegarle un tiro en la cabeza. Y es aquí donde comienza la historia del mensajero. El Dr. Mitchell le salvó la vida en su pequeña consulta situada en Goat Rings. Mitchell había sido habitante del Refugio 21, uno escondido debajo de Las Vegas, que como experimento tenía el juego, ingresando a ludópatas en el mismo y esto ocasionó que todo se decidiera mediante el juego. Un día un residente se apostó el mismo refugio y lo ganó, siendo este el señor House, el actuar señor de New Vegas, y subiendo al exterior y convirtiéndolo en un hotel. Ahora volvemos con el mensajero y este estuvo pues investigando por el pueblo para averiguar quién le había pegado un tiro y robado. Gracias a Sonrisas aprende a usar armas de fuego y a moverse por el desierto. La pista le lleva a Print, el gran asentamiento de donde había salido. Una vez allí regresa a Mojave Express donde él trabajaba y donde le enviaron este trabajo. Su jefe, Johnson Nash, estaba allí de manera que pues quiso informarse de que estaba transformando y por qué pasó todo esto. El jefe le contó que en total eran siete paquetes, pero que un mensajero le falló y le tocó al chaval pues llevarlo, ¿no? También le dio algo de información sobre sus atacantes. Su camino le lleva a Pinton, el lugar dominado por el César, y por Novak, una facción religiosa de necrófagos que planea irse del planeta Tierra en unos misiles que acaban reventándose. El mensajero también se encontró con Jacob Stones, el asentamiento que montó Marcos. Esto es un sitio para los supermutantes y por supermutantes, pero respetan a todo el mundo más o menos. Ahora en Baltic City por fin conoció la identidad de la persona que le disparó. Era Benny, una de las familias más poderosas de New Vegas. De manera que el mensajero pone rumbo a New Vegas y una vez dentro el Dr. Hobbes quería reunirse con él, pero el mensajero va a ver a Benny antes y le revienta la cabeza consiguiendo de nuevo el paquete robado. Ahora sí, con Dr. Hobbes, o mejor dicho, una pantalla con su cara, más que nada que este fue el creador y fundador de Robco. Cuando se dio cuenta que la guerra venía, pues usó la propia empresa para defender Las Vegas. Satélites, láseres de alta precisión, y además de meterse en una cámara de hibernación conectando su cerebro al de la pantalla para poder vivir siempre. Resulta que lo que nosotros transportábamos es una actualización de la hostia para poder controlar bastantes movidas, robots, tal que cual. Y gracias a esta, pues podrían desplegar todo su potencial y armamentos. Entonces el mensajero podía entregarle esta actualización a una de las cuatro facciones siguientes. Entonces, al House, que es el pavo este que está hibernando ahí, al César, a la Nueva República, o a Yes Man, un roboto alegre y majo que tiene sus propios planes. No sé cuáles son, pero yo elegiría este. Y pasaríamos a la última historia de este vídeo, Fallout 4 en el año 2287, situándonos seis años después de lo que pasó en Fallout New Vegas. En este caso, el protagonista, un padre de familia, vive el desastre nuclear en el año 2077, pero logra entrar junto a su mujer e hijo en el refugio 111. En este refugio son engañados y criogenizados en unas cápsulas. En el transcurso del año 2077 al 2287, un contrabandista abre la cápsula de la mujer, la cual tenía al bebé en brazos, robándole al bebé y matándola a ella. Ahora, en el año 2287, despierta el padre. Resulta que debido a un fallo en el sistema, todos los habitantes criogenizados mueren menos él, convirtiéndose en el último superviviente de refugio 111. En este caso, el superviviente ya contaba con experiencia con armas de fuego, pues había estado en el servicio militar, y tras abrirse paso por el refugio, logra salir del mismo y encontrarse el mundo devastado. Pone rumbo a Sanctuary Hills, donde se encuentra con Cosworth, su antiguo robot doméstico, y se ponen al día. Este le comenta que han pasado 200 años desde que se fue, y el superviviente decide ir a Concord a buscar más información sobre el posible paradero de Shaung. Comino a Concord se encuentra con el que será su fiel compañero en esta aventura, un pastor alemán al que le pone el nombre de Albóndiga. En Concord conocería a los Minutemen, un grupo de personas que se dedicaba a la protección civil. El superviviente decide ayudarles utilizando una vieja servoarmadura que estaba en el tejado. Con ella logra rechazar a los saqueadores, y a un sanguinario que vino por el ruido causado de la batalla de armas. El superviviente guiaría y ayudaría a los Minutemen a asentarse en Sanctuary Hills a cambio de información sobre su hijo. Este es guiado a Diamond City, conocido como la Gran Joya Verde. Es una ciudad creada en un campo de béisbol, donde hay muchos comercios y viviendas. Aquí conocería a Piper, la cual le cuenta de la existencia del instituto, una organización con una base en un lugar desconocido que creaba Synth, unos androides que no se distinguían de los humanos. Tras informarle del instituto, le cuenta sobre Nick Valentine, un detective que era Synth, pero respetado porque era buena gente. Gracias a Nick, el superviviente acaba conociendo el paradero de Kellogg, la persona que disparó a su mujer y raptó a su hijo. Tras ejecutarlo sin piedad, se dan cuenta que casi era un Synth, pues muchas partes de su cuerpo habían sido sustituidas por partes sintéticas. Gracias a esto, puede coger una parte del cerebro y Nick le comenta que en Good Neighbor, una ciudad donde reina el desorden público, hay una clínica llamada Memory Den donde podrían conseguir los recuerdos del mismo y donde está Sean. A todo esto, el superviviente ve llegar al Pritwer, un vehículo volador de la Hermandad del Acero, ahora liderada por Arthur Maxon. Y al que el superviviente se acabaría uniendo para luchar contra los supermutantes y unir fuerzas contra el instituto. Volviendo a Good Neighbor, el superviviente, gracias a la doctora de Memory Den, descubre que Sean está en el instituto y que para poder entrar y salir de él, usan el teletransporte. En los recuerdos de Kellogg, también vio a Virgil, una de las únicas personas que había conseguido escapar del instituto. El problema es que para llegar a él, tuvo que cruzar todo el mar resplandeciente, una zona donde abundaba la radiación y las criaturas que ésta había creado. Una vez con Virgil, se da cuenta que es un supermutante, pues éste estudió el virus de la evolución forzada y acabó transformándose. Éste le envía a por un cazasynth, androides del instituto que cazan a los synths que se escapan del mismo. Éstos llevaban siempre un dispositivo de teletransporte que les enviaba de vuelta al instituto al acabar su misión. Tras conseguirlo, contactaría con el ferrocarril, que era un grupo que ayudaba a refugiar a los synths que se escapaban del instituto. Éstos le ayudaron con el dispositivo de teletransporte. Y el superviviente, gracias a la hermandad del acero, consigue crear un artilugio para viajar al mismo instituto. Una vez allí, se encuentra con la doctora Lee, la cual ya conocimos en Fallout 3. Ésta trabajaba para la hermandad del acero, pero tras varias discusiones, decidió abandonarlos y unirse al instituto. Más tarde conoce a Sean y resulta que es el líder del mismo instituto. Al congelarse el superviviente, perdió la noción del tiempo y ahora Sean es bastante mayor que él. Sean le cuenta que el instituto busca la supervivencia de la especie a largo plazo, sin importar los daños porque eran para un bien mayor. Por eso secuestran gente, los cambian por synths, etc, etc, etc. Esto no le mola demasiado al superviviente, pues se une a la hermandad del acero para hacer frente al instituto, pues sus planes eran perversos y estaban quitando muchas vidas inocentes. La hermandad volvió a hacer funcionar a Liberty Prime y tras una feroz batalla explotaría en el instituto con Sean dentro, pero no pasa nada porque Sean tenía un cáncer muy chungo que ya iba a morir de por sí, así que no pasaba nada. Y de esta manera erradicando los planes de secuestrar gente. A ver, tengo que decir que el superviviente también se puede unir al instituto, al ferrocarril o a los Minutemen, de manera que, bueno, yo elijo normalmente la hermandad del acero porque es el final que más me mola, es el más épico. Y bueno, hermanitos, por aquí acabaría el lore de lo que vendría siendo los seis juegos canónicos de Fallout cronológicamente ordenados. Ha sido duro, he hablado durante no sé cuánto rato llevo, la verdad, editándolo. Yo creo que quedará un vídeo de más de veintipico minutos. Espero que os haya molado, me ha traído mucha faena, pero creo que ha merecido la pena. Dejaros un buen like si es así, compartirlo con toda la gente que podáis, pues es un vídeo de la puta hostia y nos vemos en el siguiente vídeo. No olvidéis suscribiros, comentar cuál es vuestro Fallout favorito, lo que queráis, ¿vale? Un besazo guapos, nos vemos en el siguiente vídeo. Would you risk your life for your fellow man, even if that man is a synth? Beneath the commonwealth, there is a cancer, known as the Institute. A malignant growth that needs to be cut before it infects the surface. They're the real enemy, not the raiders, not the super mutants, not even those tools over in Diamond City. Don't shoot! I swear, I'm not a synth, for God's sakes, we're family! This is ridiculous. I want the truth, McDonough. Protect the people at a minute's notice. And decide our own future. You're a man out of time, but Paul's not lost. This campaign will be costly. But in the end, we will be saving humankind from its worst enemy. Itself. So where is it, huh? This Institute. How do I get there? Haven't you been paying attention? You don't find the Institute. The Institute finds you. Let's go, boy. 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 Gracias.